Hola a todos, aquí Finistontito Suspeje con un nuevo vídeo. En esta ocasión, un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! X Spirit Caller. Bien, continuemos. Ni nadie... Vale. Fenix, considera como un honor que te permita tener duelos conmigo. Vale. Le busco el para ver si así lo registro ya como duelista y me lo quito de encima. Porque hay mazos que cuando los tenga me encantará jugarlos contra gente que no sea él, por ejemplo. Vale. Vale. En primeros, todo está yendo bien. Ahora veremos qué tal. Advantante, ataca. Me lo imaginaba, tío. En fin. ¿Qué se le va a hacer? A ver. 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 Vale. Una defensa. Dos cartas tapadas. Se acaba el turno. Agujero. Agujero trampas en fondo. Agujero trampas en fondo. Ahí ya está. Defensa. Agujero. No. Vale. Retiro mil, vale, defensa, acabo, vale, por su efecto recibo mil, y además, invocad a estos, vale, escudo el drenador, vale, saco carta, esto es muy arriesgado, pero intentémoslo, a ver si así empezamos a limpiar un poco, acabo, saco carta, vale, boca abajo, batalla, ataca aquí, acabo, de acuerdo, fase de batalla, ataca aquí, bueno, que se le va a hacer, acabo, impacto meteoro de lado, fase de batalla, ataca, acabo, vale, saco carta, de acuerdo, sacrificio a los condenados, descarto esta, adiós, vale, fase de batalla, ataca aquí, ok, no sé por qué no activas el efecto, pero bueno, vale, vale, saco carta, fase de batalla, ataca aquí, bueno, b anxiety, vale, luego, Leadersía, 是idos, Acá voy De esas solenes Vale, fase de batalla, ataca, aquí. Acabo. Vale, saco carta. Fase de batalla, ataca, aquí. Acabo. Vale. Fase de batalla, ataca al Magmarion otra vez. Au. Y no me he curado. Bueno. Main Phase 2. Acabo. Tío. Que tengas tanta suerte. Vale, ataca, aquí. Ok. Acabo el turno. Saco carta. Vale. Invoco a este sacrificando a Adoranzante. Fase de batalla, ataca a Magmarion. Vale. Bota abajo. Acabo el turno. Saco carta. De acuerdo. De acuerdo. Caritas gracil. De acuerdo. Descarto estas dos. Vale. Voy a asegurarme que esto no sea una amenaza. Ok. Invoco a Cyberstain. Sí. Efecto de Cyberstain. Vale. Invoco a Dragon Definity y protejos azules. Otra vez Adelante Invoco a Super Peiclo y taladro gigante Vale Ahora Pase batalla Definitivo Ataca Taladro gigante Ataca Bravo Desplegaste una estrategia excelente Ataca 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 Ah, pues sí que hay algo. Y tú, rana, creo que es la primera vez que te veo. Rana Vilse, banquete de emperador. Defensa, carta boca abajo, acabo el turno. Escudo drenador. Vale. Carta boca abajo e invoco a Zyberstein. Efecto Zyberstein. Adelante. Dragón definitivo de ojos azules. Base batalla, definitivo, ataca. Zyberstein. Zyberstein. Ataca directo. Vale, acaba el turno. El libro de la Luna. Bien. Ha salido tal y como yo quería. De acuerdo. Invocado a Danzante. Boca abajo. Lo paso a modo ataque. Y acabo el turno. Vale. Saco carta. Defensa. Acabo. Guarzo de espejo. Guarzo de espejo. Guarzo de espejo. Bota abajo. Defensa. Acabo. Vale. Bota abajo. activa el efectivo, ah, si, de acuerdo, invoco otra redactante, y volteo a Sangan, pasa batalla, Sangan ataca, au, en fin, acabo, saco carta, de acuerdo, caridad gracia, robo tres cartas, ahora he de descartar dos, de acuerdo, fase batalla, Sangan ataca, ah, de danzante ataca, ah, de danzante ataca, ah, acabo el turno, ok, perfecto, vale, ah, saco carta, de acuerdo, defensa, posición defensiva con ellas, y acabo el turno, que pelita, verdad, vale, acabo, y 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 lo de los espíritus, pienso que es aleatorio y 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 a ver si hay alguna otra que sea nueva y no sea el dragón del borillo aquí oh mago oscuro hábil cada vez que tú o tu adversario activen una carta mágica por un contador mágico en esta carta máxima 3 puede invocar una edificación especial mago oscuro de tu mano o de o cementerio ofreciendo este monstruo con tus contadores mágicos como sacrificio durante tu main phase y son 1900 de cuatro estrellas lo cual no está nada mal si y y y y y y y y de y y y y y y y y Ah, bueno, tenemos este Paladino Oscuro, Mago Oscuro más Buster Blader Este muerto no puede ser invocado En medio de puertas especiales Incluso invocando por fusión esta carta Mientras esta persona Deca boca arriba en el campo Puedes descartar una carta de tu mano Para negar la situación de una carta más Que destruirla, el ataque destacado Meten 500 puntos Porque da nuestro dragón En el campo Y en los cementerios De ambos jugadores Vale Pues ya tengo que reunir También de De ese sobre para los magos Oscuro hábiles Suerte que tenemos dinero infinito Compras cartas frecuentemente Este es mi regalo Gracias por meterme en el negocio A nuestros trascendentales Vamos a ver que más A nuestros trascendentales Pues vamos a regresar otra vez Paten Bueno Pas de Vale, veamos Ellas no deberían de aparecer Si no hay un evento con ellas No deberían de aparecer Alexis, bueno, venga Supe cerca de Zane Estoy preocupada Zane os parecía realmente decaído Por alguna razón me parece Por dar que mi hermano Haya sucumbido a la oscuridad Y se haya transformado de nuevo En el que el Shadow Rider Únicamente por intentarse Al cual no sabemos Si realmente debemos de salvar O si simplemente Su personalidad ha cambiado Bueno, me voy por las ramas Tengamos un duelo Oh No Vaya Ganaré este torneo Y evolucionaré Hasta campón Vamos Yo creo que esa es una Referencia a Digimon Vale Boca abajo Defensa Acabo el turno Vale Besos solenas Lamento pero no Vale Vale Saco cartas De acuerdo Defensa Carta boca abajo Acabo el turno Lo lamento pero no Vale 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 Defensa Acabo el turno Vale 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 Recibo mil puntos Y voy a invocar a otros dos Vale 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 Saco cartas De acuerdo De acuerdo Caridad De acuerdo De acuerdo Voy a descartar Esta Y esta Vale Vale Defensa Defensa Y acabo Vale Vale Por perfecto Me traigo A Este 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 Vale 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 Defensa Defensa Boca abajo Acabo el turno Fuerza de espejo Vale 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 Saco cartas De acuerdo Defensa Boca abajo Y acabo Y acabo el turno Y acabo el turno Vale Vale Saco cartas Vale Lluvia de piedad De acuerdo Defensa Tifón Destruyo Tu Mundo Jurásico Acabo el turno De acuerdo Unombi De acuerdo De acuerdo Sanadora armoniosa. Vale, saco carta, defensa, boca abajo, entierro prematuro, 800 puntos, pero resucito a Sangan. En fin, boca abajo, arcado. Y no. Vale, saco carta. De acuerdo, acabo el turno. No. Acabo el turno. Vale, boca abajo, acabo. Agujero trampa sin punto. Vale, acabo. 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 Vale. No. Y saco. Acabo. Y saco. Vale. Invoco al danzante. Carta boca abajo, acabo el turno. Pisco. Hydro mágico. Pisco. M...no. Acabo Sanatora armoniosa Y acabo el turno Y acabo el turno Vale Zyberstein Efecto Zyberstein Adelante Dragon Definitivo de ojos azules De acuerdo Pase batalla Ataca aquí Vale Main Phase 2 Boca abajo Acabo Negar ataque Vale Efecto Zyberstein Adelante Mi segundo dragón blanco Después azules De acuerdo Boca abajo Invoca ataranzante Ok Base batalla Ataca 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 Aquí Vale Vale 22 Espadas Acabo Efecto Zyberstein Taca 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 Dio, 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 dio. Dio. Oh. Ah. Por lo menos así no puedo activar el efecto, pero... Vale. De normal tiene 1.600. De acuerdo. Al cabo. Vale, vale, ah. Esto es muy arriesgado, pero... Ataca a su monstruo en defensa. Vale. Vale. La edad jurásica cae ante la edad de hielo. Dormir. Sí. La parina. Después de clase... Oh, evento. Anunciar a los finalistas del torneo. Hay 4 duelistas que merecen participar en el torneo final. Y son... Astar Fenix. Jaden Jockey. Alexis Rhodes. Fenix. Estos 4 batalla. Gan por la corona. Las finales serán mañana. Bueno. Aseguraos de que... Vuestros decks están completamente preparados. Sí. Voy a ganar. Jaden, Fenix. Vosotros sois impresionantes. Así que eso es. Mi competencia, eh. No me tratéis muy duramente. Este torneo es más fácil de lo que pensé. O bueno. Venimos sobre eso. Y contra quién me toca a mí. Contra quién. Porque claro. Dependiendo de quien sea. Puede venir mejor un mazo u otro. Y yo qué. Ahí va. Jope. A ver. A ver. Veamos. 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 A ver. El mazo que tenemos no es que sea malo. O sea. Es de los mejorcillos que tenemos ahora. Pero. Podríamos no ganar tan fácilmente, la verdad. Han dicho que sería. Hoy o mañana. No recuerdo. Vale. No estar campos tú en los oficiales. Así que será mañana. Vale. Venga. Batallemos con Chaz. Venga. No. Me preocupa si es un torneo. Fénix. Todo lo que me importa es derrotarte. Bueno. Por lo menos ya no menciona Alexis. Algo es algo. Aullido dragón. Creo que su mazo ha evolucionado. Vale. De acuerdo. Defensa. Dos cartas boca abajo. Acaba el turno. No. No. Me interesa que lo destruyes. Vale. Recibo mil puntos. Ya tenemos invocados dos. Muchas gracias, GIF. Muchas gracias. No. Se va a dar mucho caso. the aim of shit to the body to BJ. Thyacoaco. Sin embargo, no, es unarichta. thousand cuz different zn 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 zn. Acabo el todo. Mil puntos más para mí. Cilindro mágico. Vale, saco carta. De acuerdo. Invocada danzante. En fin... ¿Qué se le va a hacer? Acabo el turno. No. 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 Batalla Ataca aquí Y por su efecto robo una carta además Vale Pues en la fin me piso Se está en defensa Y acaba el turno Saco carta Vale Boca abajo Pase de batalla Ataca a la otra ficha Y por su efecto robo otra carta Acaba el turno Aquí Vaya Bueno Mejor de chica Parcel De acuerdo Invoca de adelantante Vale Vale Fase de batalla Farsal Ataca Ok No te va a servir de nada Adelantante Acaba el duelo Vale Vale Un solo cerva Algún día tendré mi venganza Vemos Fénix Fénix Considera como un olor Que te permita Tener duelos conmigo Vale A ver si ya te registro Como duelista Acróbola Por lo curioso Me parece Creo que casi nunca Cano Piedra Papel Tijeras Acablet Al mejor Es que en lugar De ser profesor De duro Es profesor De piedra Papel Tijeras Dorma un gafil En la mano Que se le va a hacer Acabo Si por favor Adiós Hasta nunca Jamás Vale Reciba mil puntos E invoca otro El otro Desgraciadamente Está en la mano Vale Acabo Acabo Cuarto Espejo Vale San Que carta De acuerdo Lluvia De piedad Vale Invoco este Sacrificando Uno de estos Pase de batalla Ataca Y por su efecto Robarme una carta Acabo el turno Vale Otro Otro Mil Puntos Vale Vale Caridad Grácil Robo Dos cartas Ahora Sacrifico Dos Que van a ser Estas Ok Defensa Pase Batalla Ataca Su cazo Mecánico Y robo Mi pistos Poco abajo Acabo El turno No Vale Vale Se activa El efecto Suncam Y a mi mano Va a venir Un Cibresteine Artilugio De evacuación Compulsiva Vale Saco Cibresteine Efecto Cibresteine Adelante Dragón Dragón Definitivo Vamos codiciosos Otra vez Efecto Cibresteine Adelante Dragón Meteoro Negros 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 Vale Pase Batalla Ataca Cibresteine Ataca Capillero Ayer Parsal Y por su Feito Robo Una Carta Vale Dragón Meteorito Ataca Y Con definición De los ojos Azules Saco El duelo Vale Bravo Desplegaste Una estrategia Excelente No hay nadie Vale 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 Veamos aquí Ok 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 Hmm Vale Vale Ok Ok Evento Hay algo que no está bien Ya llevamos una hora No debería seguir Voy a guardar Dato por datos Hago apagar la alimentación De acuerdo Bueno pues veremos de que se trata En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Si es así Denle like Y comenten Y nos vemos en próximos vídeos Chao Y nos vemos en el próximo capítulo 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 Y nos vemos en el próximo capítulo